Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas de este país Trabajo concreto y un gesto contra el fascismo Que aún supera en toda la sociedad y en las instituciones Y es para recordar a una pequeña niña Que, como dijeron algunos medios, apareció sin vida O mintiendo que fue estrangulada, que fue secuestrada Para luego ser asesinada y muy seguramente inflajada El General de Chiapas no se investiga lo que pasa en una comunidad En el Estado no tenemos justicia Mucho menos aquellas mujeres que viven en el interior del Estado